¡Buenos días! El mejor día de la semana, el día de resultados. Así que voy a preparar a estas horas mi desayuno, mi de tos, entre la luz y la fibra que me ayuda a tener este cuerpazo mantenimiento. Bueno, me ayudan todo a sentirme bien, con energía. Mirad, mirad. Así estoy, 20 kilos controlados, 5 tallas desde marzo de 2019. Y a mí esto me da la vida. Es buenísimo el detox natural, que nos ayuda a absorber la grasa que ingerimos, que pesa nuestro cuerpo, nos limpia por dentro, nos cicatriza, nos limpia. Ya sabéis que la aloe vera tiene cantidad de beneficios. Y el concentrado de hierbas, que quema entre 80 y 50 calorías, nos da energía de forma natural, sin aceptar. Me da vida y además con fibromialgia, a mí me da energía, me ayuda, es importantísimo, con fibromialgia. Controlar tu peso, o sea, no coger peso porque ya empiezan los dolores, las fatigas. Y es que hoy día saludarte. Tengo buena nutrición, psicología positiva, muy importante. Aquí está el combo detox, que aloe y fibra, que está buenísimo, pero lo mejor es que te sienta tan bien y te da esa energía, pero quizás durante el día te limpia por dentro. Y el batido completo, el alimento completo y equilibrado. Todos los nutrientes de los alimentos dentro con solo 152 calorías. Así que prepárate, porque viene tu resultado. ¿Luego ya meditar? Todavía no he meditado. ¡Sagrado! ¡A meditar, vamos, Sara!